¿Cómo están todos? Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Steam, que es un hijo de puta, que fue mi, creo que fue mi primer beso, mi primer piquito, y diciendo, bueno, cojamos, pero bueno, ya está, yo ya lo superé hace mucho, y se marchó, mi mamá no me quiere pagar la su, bueno, decile, mamá, puta, me duele mucho, mucho el brazo, boludo, de tanto hacerme la pa- Hoy, escuchen, hoy, Steam y yo fuimos a la habitación, y fue increíble, fueron tres horas, duró tres horas, en las que estuve saltando para todos lados, pero boludo, me lo diría, todo estaba hecho pija, pero la estaba pasando tan bien, boludo, la estaba reviviendo, aunque por momentos me quedaba así Todo quieto, te metieron una pija, sí, re zarpado estuvo, estuvo muy bueno, me comí una pija, pero estuvo muy bueno, la pasé bien, me duele